Tomás Gómez, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes. Lo primero que le quiero preguntar es, ya ha entregado su acta de diputado por el Parlamento de Madrid, ya no es candidato a las próximas elecciones por la Comunidad de Madrid. ¿Tiene algún puesto, algún cargo dentro del Partido Socialista madrileño? No, 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 del Partido Socialista madrileño no tengo ningún cargo, ni lo voy a tener. Es decir, lo anuncié el viernes cuando dejé mi escaño, que renunciaba a cualquier puesto político o cualquier cargo público que hubiese en Madrid. ¿Y el Partido Socialista? ¿Ocupa algún cargo aún? Soy miembro de la dirección nacional de mi partido, de la dirección federal, y un cargo también que yo le doy mucha importancia. Yo soy el presidente de la comisión que va a velar por la limpieza del proceso de primarias para la candidatura a la presidencia del gobierno de España, el proceso de julio. ¿Y va a seguir siéndolo? Lo digo porque tengo entendido que Pedro Sánchez también quiere destituirle de ese puesto. Bueno, voy a seguir siéndolo, por supuesto. Es decir, a mí, vamos a ver, los socialistas somos un partido con democracia interna, el partido con más democracia interna probablemente de todo el país, que tenemos nuestras normas de funcionamiento. Por eso decimos que somos republicanos. Un partido republicano no se fija tanto en quién es el jefe del Estado, sino que se fija en el respeto a la ley, y que todos estamos bajo la ley. La ley es igual para todos nosotros. ¿Quién me pone a mí en la comisión federal? ¿Quién me pone a mí en la dirección nacional del partido? ¿Por qué los militantes? ¿En un congreso? Es decir, la dirección del PSOE no es como un gobierno, en el que el presidente nombra a sus ministros y los excesa cuando quiere. No, no. Nosotros, toda la dirección, estamos elegidos de la misma manera. Es decir, a mí me han elegido de la misma manera que al secretario de organización, con el mismo mandato, que además por el mismo tiempo, lo cual no depende del secretario general. Señor Gómez, después de 48 horas, ¿entiende ya qué es lo que ha pasado? ¿Entiende las razones por las que ya no será candidato a la Comunidad de Madrid? Yo creo que las razones están claras. Otra cosa es que, por supuesto, no las comparta y que aparezca un error histórico tremendo. ¿Pero usted cree que las encuestas, el que usted dé mal en las encuestas, es el único motivo para cambiarle, para quitarle, cuando ya los carteles estaban editados? Eso de que uno da mal en las encuestas... Pero mire, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y el Partido Socialista tiene que decidir cómo vamos a nombrar a nuestros candidatos. ¿Los nombramos con democracia interna o que decida el jefe de una consultora o el jefe de una empresa de encuestas? Mire, nosotros hemos decidido que elegimos nuestras candidaturas de manera democrática, es decir, con la participación de los militantes, y eso es lo que...